¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí vale una D-Body, échese la D-Body ya, como va, como va Ya vale una D-Body Vientos, vientos, ahora con calma, con calma, con calma Recarguen, recarguen y vamos a darle a su madre la luz Y avisen de 360 nada más 360, agáchese, agáchese Ya va pa' bajo, bájalo, bájalo Ya está Buenas chavos Ay, va a sumar Ay, va a sumar